vamos a hacer el problema de 2018 de grado superior de química comunidad valenciana para del vídeo leerlo atentamente me dicen que el cloruro de hidrógeno de solución acuosa ataca al zinc es decir estos van a ser los reactivos y obtenemos cloruro de zinc y se desprende gas hidrógeno hay que saber formular y el cloruro de hidrógeno es el ácido clorhídrico ACHL que es acuoso y ataca al zinc y el zinc sabemos que es un metal que por tanto es sólido ¿y qué va a dar? dice que nos va a dar cloruro de zinc es decir esta sal sabemos que el zinc es más 2 por lo tanto por si tengo que poner 2 cloros que es menos 1 más gas hidrógeno bueno aquí sabíamos que es una sal por lo tanto es acuosa más hidrógeno que sabemos que el hidrógeno es gaseoso por lo tanto es diatónico lo primero sería ajustarla ¿vale? aquí tenemos un hidrógeno y aquí tenemos 2 por lo tanto aquí vamos a poner un 2 lo que me genera 2 cloros que aquí tengo 2 cloros y un zinc y un zinc y la reacción ya estaría ajustada ya tenemos este primer apartado realizado luego me dicen que pongamos los gramos de cloruro de hidrógeno es decir de este de aquí que se necesitarían para reaccionar con el zinc es decir los gramos estequiométricos porque sabemos que tenemos 100 gramos pero ojo tenemos una pureza del 90% eso quiere decir que no todo lo que yo tengo es zinc si este es mi zinc prácticamente todo va a ser zinc menos esta parte que van a ser impurezas por lo tanto tengo que calcular los gramos reales ¿vale? es decir es hacer el 90% de 100 por lo tanto el 90% de 100 es multiplicar 100 por 0,9 o 100 bueno voy a hacer la rila de 3 ¿vale? y esto como veis nos va a dar 90 gramos esto me da 90 gramos reales por lo tanto esa es la masa con la que vamos a empezar ¿vale? estos 100 gramos de zinc realmente son 90 gramos porque la pureza hemos dicho que no es del 100% ¿vale? esta es mi masa y yo no te he puesto a hallar la masa estequiométrica que necesitamos para lo cual necesitamos saber cuáles son las masas moleculares de ambas moléculas el zinc como solo es 1 lo tenemos aquí son 65,4 gramos mol ¿vale? y el ácido clorhídrico lo vamos a calcular el ácido clorhídrico la MR es igual a 1 más 35,5 esto me da un total de 36,5 gramos mol aquí tenemos los datos ¿vale? bien por lo tanto aquí pondríamos 36,5 gramos mol ¿para qué hacemos esto? para calcular los moles reales que tenemos ¿vale? sabemos que la fórmula dice que los moles es igual a la masa partida de la MR es decir la masa ¿cuánto es? 90 gramos y la MR en concreto del zinc que es con quien tenemos que trabajar es 65,4 ¿vale? que la teníamos aquí calculamos 90 dividido entre 65,4 y esto nos da un total de 1,376 genial pues estos son los moles que tenemos 1,376 claro los moles estequimétricos aquí me dicen que 2 reacciona con 1 ¿vale? si yo me pusiera aquí mis moles estequimétricos serían 2 y 1 por lo tanto aquí tendré que tener el doble ¿vale? por lo tanto si multiplicamos los moles del HCl van a ser que 1,376 multiplicado por 2 ¿por qué? porque es la reacción estequimétrica 2 por 1 dividido por 1 ¿vale? es decir esto lo multiplicamos por 2 y obtenemos 2,75229 ¿vale? lo dejamos así que son los moles que necesitaríamos estequimétricamente pero a mí no me están pidiendo los moles me están pidiendo los gramos es decir tengo que pasar a los gramos ¿vale? tenemos que dar aquí un número en gramos que vamos a poner y lo hacemos con la misma fórmula es decir con esta fórmula de aquí despejando la masa ¿vale? la masa es lo que tengo que despejar por lo tanto me va a quedar que la M es igual a los moles por la MR los moles ¿cuántos son? los acabo de calcular 2,752 la MR es lo que pesa esto que son 36,5 y calculamos y nos da un total de 100,4587 es decir 459 gramos que son el resultado del primer apartado 1 y ya lo tendríamos luego me dicen el volumen de hidrógeno que se desprenderá a la presión de 1 atm y 0 grados centígrados me están pidiendo el volumen de este bien, primero tenemos que saber cuántos moles estequimétricos son aquí trabajamos con 1 por lo tanto los moles van a ser los mismos que los del 5 que también eran 1 es decir 1,376 trabajamos por P por V igual a NRT sabiendo que la presión es una atmósfera me están pidiendo el volumen ¿vale? es una atmósfera por el volumen los moles son 1,376 R es un dato que siempre es una constante que me dan y la temperatura son 0 grados kelvin que sumando 273 me da 273 kelvin por lo tanto el volumen va a ser igual a todo esto dividido por 1 es decir 1,376 por 0,082 por 273 es decir 30,8031 litros ¿vale? este va a ser el volumen y el problema ya estaría acabado un saludo